Bueno, como ven, ya les mostramos toda la sección de goodies, que como pueden ver, fue solo una pared. Ahora, vámonos con la sección de voz. Tengo que decirlo, no, no es nuestro favorito, pero créanme, que de este voz hay mucha, mucha variedad. Así que empecemos de este. Con un Little People. Little People y los Hasbro, que vuelvo a lo mismo. Como tanto de Woody como de voz. Los Hasbro del 2001 son los que a mí, en lo personal, menos me gustan, pero tienen mucha variedad de colores y accesorios. Exactamente, era lo que te iba a decir. Lo padre de esos es que tienen muchos accesorios, o sea, era como un voz disfrazado de muchas cosas, pongámoslo así, ¿no? Sí, cambiaba que la pistola, que el puño, traía un blaster diferente, un cañón, o sea, era divertido los juguetes que hacían, pero el molde la verdad es que a mí no me encanta. Por acá andan los Mattel, toda la línea de Mattel, esta escala de 12 centímetros, 13 centímetros, los vuelo nocturno, la versión en negro y la versión normal, ¿no? Ajá. Este otro Mattel, igual con unos colores un tanto raros. El, el voz tigre, que yo le llamo así, porque de verdad parece que es como un tigre. Ya, ahí se alcanza a ver cómo prende. Exactamente. Los Disney Store, el Disney Parks, que este también está bien padre. Sí, ¿por qué mueve su boquita? El que repare, ¿no? Que subimos. Sí, exactamente, ese tenía todo el brazo zafado. Los Thingway, los Intergalactic, ¿no? Intergalactic, ajá. Los transparentes, el cromo, el guardián de tu cuarto. Esos, cómo me encantan. ¿Cuál es el que nos falta? Porque ya tenemos guardián de tu cuarto a este boss, tenemos a este Woody, tenemos a Rex. Rex, a ver, Rex está por acá. Acá está Rex, exactamente. Guardián de tu cuarto. Ah, Zorg. Zorg, exactamente, es el único que nos falta. Y por acá tenemos el Power Boost, igual encaja y abierto. De hecho, abierto sale bastante, ¿eh? No es difícil de encontrarlo. Aquí lo que me gustó, siempre del Power Boost que fue de Mattel, es la nave. La nave está muy bonita y de hecho hasta el cartón es bastante rígido comparándolo con el Thingway. Ah, sí. La verdad es que tiene mucha más calidad hasta el cartón. La figura también es muy bonita y todo el detalle que trae al fondo, que no es solo un cartón liso, sino trae como estrellitas, cohetes, está muy bonito. Es una de las cajas que más me ha gustado que han sacado de Boss Light Gear. Igual todas las variantes, aquí están los Transformers. Estas variantes así como raronas que igual llegaron a sacar, como me gustan. Los Antibus. ¿Dónde quedan? No sé si es, ah, no, allá, allá están. Tus favoritos. No, es que estos son una belleza, la verdad. Estos Thingway del 95. Híjole, nada más de verlos siempre me recuerda mucho cuando era pequeño y los veían los anaquiles. Ah, yo quiero uno de esos, aunque nada más abre las alas, pero me encantaban, me encantaban, de verdad. A la fecha, por eso siguen siendo de mis favoritos esos Boss. Por ejemplo, si yo te dijera, Andy, si tú pudieras regresar en el tiempo y nos dijeras, ¿cuál sería el juguete de Toy Story que te encantaría poder tomar del estante y llevártelo en ese momento cuando eras pequeño? ¿Cuál sería? Sería, yo creo que justamente uno de estos Boss, o el que tenía la acción de karate que rompía una pared, o este, de este tipo de goodies, este de aquí trajo, que era de la misma marca de Thingway, pero de las primeras versiones, y justo de este tamaño, que eran los que yo veía en los aparadores, no tanto el, tal vez el uno a uno, sino estas versiones pequeñas. Híjole, me volvían loco, la verdad, me gustan mucho. Luego por acá seguimos con el cuentacuentos, de verdad, ¿qué? ¿Cómo le dijimos la vez pasada? El Boss Burgis. El Boss Burgis, es que vean, si tiene toda la cara, o sea, yo creo que le podríamos poner fácilmente la máscara, y si da el gatazo, ya. Es que sí está medio chistosón, por acá andan los Comando Estelar. Exactamente. Esos también están chidosos, ay, de veras, no bajamos el que estábamos blanqueando, ya ni modo. Bueno, pero saben que lo tenemos. Creo que les enseñaste, ¿no?, cómo lo usaste de modelo para enseñar cómo blanquear los plásticos. Exactamente. El Mattel con cinturón, también es un juguete muy bonito. De hecho, todos los Mattel, de esta línea de Boss, están muy padres. Estos son hasta tu cara favorita, ¿no? Sí, es que están súper expresivos. O sea, como yo les dije, de Boss, esta es mi cara favorita. Están súper hermosos. Y de Jessie, que la tenemos acá arriba, esta es mi favorita. Vean, exactamente, qué cara tan hermosa tiene. De verdad que a mí me encanta que sean muy, muy expresivos, que estén súper sonrientes, ojos alegres. A mí me fascina. Sin llegar a cara de locos, ¿eh? Porque hay unos que están exageradamente expresivos y ya tienen cara como de locos y esos ya, ya no. Este también fue el que apenas conseguimos. También súper impecable. Sí. Y esta otra versión también apenas la conseguimos. Ah, este también es una pieza muy bonita. Es una alcancía, ¿no? Es una alcancía. Mueve los brazos, se habla y se mueve. De este lo único que originalmente no son, son las salas, porque así lo conseguimos. Lo conseguimos sin las salas, pero teníamos unas salas extras de... ¿dónde está ahí? Un Disney Store. Un Disney Store. De este, exactamente. Teníamos unas salas extras, entonces pues se las pusimos para que no se vean, no se vea incompleto, ¿no? Y pues en carrito, por acá hay otro encarro, ¿no? En un go-kart. Acá, exactamente. Ese no lo consiguió papá no hace mucho. Ajá, ese fue mi papá el que lo consiguió. Y pues por acá obviamente lo que continúa a la colección de voz. La sección de Zorg. Los Zorgs. No son muchos, la verdad es que sí, no tenemos muchos Zorgs. Pero bueno. Este todavía lo compré igual cuando inicié mi colección de Toy Story. Cierto. Que vi, ay mira, un Zorg, no tengo un Zorg. Me lo llevo y se quedó en caja. Ahí se quedó desde hace un buen... Este también es de los que se transforman. Exacto, es el que se hace el tanque. O sea, y como le dije, transforman. Transforman. Este marciano igual, ¿te acuerdas? Es mi marciano bailarín. Está bien chido. Igual de Tingo y Toys, también por ahí del 99, 2000. Hay otra versión, igualita, solo que tiene su traje blanco. Blanco, como del comando estelar. Exactamente. Ese, nuestro amigo Ángel, él lo tiene esa versión. Vamos, está muy muy bonito ese marciano. Esta alcancía también está bien chida. Los promocionales de Toy Story 4 del cine. Se le quita. Para poder tomar el agüita. Estos los podemos conseguir todavía en el tianguis y eso, pero ya no tienen el chuponcito. Esto es lo que fácilmente se perdía. Esa tapita siempre se les pierde. El voz gigante. Ajá, la control remoto y nuestro teléfono. El voz con todo y el cohete dan ahí. Creo que nunca lo hemos conectado, ¿verdad? No, creo que no. O sea, sabemos que, según sabemos que sí sirve. Una vez sí lo conecté, ¿te acuerdas? Y sí prendió el cohete y todo, pero la verdad es que no me acuerdo si funcionaba el 100. Tenemos que hacer una llamada con ese voz. Sí, está muy chido. Aunque no funcionara, me encanta. Sí. Y por acá más goodies. El último de los goodies de Disney Store. Que son de los parlantes. Ajá, son interactivos, ¿no? Este que salió para, ¿qué fue el...? 20 aniversario. Ese lo compramos en mi cumpleaños. Así es cierto que te dije. Híjole, ¿cómo ves que te voy a regalar este godi de tu cumpleaños? Sinceramente, almitas, o sea, si soy fan de Toy Story y tal cosa, pero no era lo que yo quería para mi cumpleaños. Dije, ok, pero lo quieres, ¿verdad? Y te lo regalé. Y realmente fue lo único que me diste. Y acá tenemos también estos discos de View Master con toda la película de Toy Story 1. Estos están padrísimos. Cerraditos. Cerraditos, ahí. La caja de Bow. La caja de Bow. Unos dinosaurios colados, esos no los vean. El juego este de las pelotitas. Igual sale en Toy Story 3, ¿no? Con el que se impulsa voz. Exactamente. No sé cómo se llama esa cosa, pero es un juguete de pelotitas. Un balón del Woody. Ahí está la caja de Duke. La caja de Duke. Algunos Little People. Un Forky de los True Talker. Estos igual de... Que eran creo que de Toy Story 3, desde donde ya habíamos dicho que había salido el malvado Doctor Tocino. Exactamente. Woody. El Boss con su blaster y un Zerg Bot. Bueno, aquí ya podemos ver a esta Dolly nuevamente. Dolly. Este control con Woody y Boss. Que son de la marca de IMC. Este también es muy, muy común. Este es el control al que le llamábamos el Carita de Caracol. Está medio chistoso. Tiene con el Boss, el Woody. Esta es la caja de los marcianos de colección. Pero los que están allá adentro, como ya se los había dicho, son los bootlegs. Que están utilizando ese lugar para que no se vea vacía la caja. Por acá anda el Lotso. Igual esta caja se dañó bien gacho. Y teníamos otra. Que era del Lotso de tu hermana. Sí, pero el otro se fue a la basura y el otro se estaba cuidada. Rayos. Pero cuando todavía no nos preocupábamos tanto por las cosas. Decíamos, no hay problema, solo queremos los juguetes, no tanto las cajas. Y venos ahora. Por acá un tiro al blanco, que este sí es el primerito que tuvimos. El que está exhibido ya, lo acabamos de conseguir hace poco, que es de la Signature. Y este es todavía un logo blanco. Este es el primer tiro al blanco. Un pop de los grandotes de Remix de Woody. Y está pesado, ¿eh? Sí, sí está pesado. Este bus también acá en su cuatrimoto. Ajá, que es a control remoto. Ahí está su control. Ahí está. Todo está muy padre, igual está mojito. Por acá tenemos la caja de Rex. Caja de Rex. Pero este Rex no va ahí, ¿verdad? No, este es un Disney Store y de hecho está dañado. Pero bueno, es para que igual no se vea vacía nuestra cajita. Y esta caja custom que nos regalaron. Que híjole. La réplica de la... Era japonesa, pero... Ahora sí que traducida casi, casi. Y con un poco más de color. Sí está, está padrísima, la verdad. Realza mucho la caja del Rex. Le da más caché. Exactamente. Y por acá anda nuestro otro control, que es el logo de nubes. Pero lo reempaquetamos en nuestra caja de logo blanco que tenemos exhibido. Allá arriba. Exacto. De hecho, bueno, este control de logo de nubes también lo conseguimos en el Tianguis. Nos salió un súper precio. Creo que ningún control lo hemos conseguido en tienda. No. Nunca lo hemos visto. No, nunca lo vimos. Y si llegan a estar ya actualmente, híjole, ya piden barbaridades. Sí, sí, sí. Por acá andan los cara de papa. Igual los logo blanco. Aquí la diferencia de uno a otro es que uno está en español y el otro está en inglés. Y este no tiene el bigote porque el que tenemos afuera, el que modificó Andy, es al que duro en ahí arriba, es al que le puse el bigote para que no se viera así, porque pues obviamente salió sin bigote. Y por eso este quedó sin, quedó sin su bigote ahí en su caja, pero ese es lo de menos. Exacto. De hecho, el que habla en español no está abierto, ¿verdad? Ese sí está completamente cerrado. No, está cerrado. Este lo conseguimos ya abierto. O sea, en caja, pero abierto. Bien cuidadito. De hecho, hasta venían playados. Exactamente. Por aquí hay unos antivoss. Sí, esos ya no ocupieron, ya se quedaron acá afuera. Allá atrás alcanza a ver el operando de... Del boss Jogulite. Acá andan del boss, movimientos reales. Me acuerdo que los agarramos ya cuando estaban las rebajas en el súper. Sí, de hecho, por eso la caja ya está toda como medio maltratada. Pero creo que de 800, 600 que costaba, nos costó como 150. Sí, algo así. Súper barato. Tenemos a la Barbie de Toy Story 4. De verdad que esta Barbie está súper, súper bonita. Hace rato les mostramos a la Barbie en la parte de arriba. Y obviamente tiene otra ropa, porque esta ropita la conseguimos igual en un bazarcillo. Y de hecho, esta Barbie sí es como de, pues, vintage. Sí, sí, es como noventera. No se ve todo el molde de una Barbie noventera. Exactamente. Pero obviamente como no podíamos conseguir tan fácil la ropita. Bueno, yo conseguí esta, que sí le quedó bastante bien. Entonces, pues, no, ya la cambiamos. Pero, bueno, se supone que todo el conjunto es como la que tenemos aquí empacada. De Toy Story 4. Por acá tenemos a nuestro boss de Olvidados en el Tiempo. Vean. Sí, igual fue aquí en el bazar navideño, ¿no? De la casa. Sí. Está bien padre. A ver, bueno, ya tenemos a los dos. A Buzz. Y a Woody. Solo que, pues, Woody salió ya abierto. No lo conseguimos en casa. Un poco incompleto. Un poco le faltan las espadas, de mi modo. El boss de Toy Story 3, la versión... Española. Española. Otras versiones por ahí. Es que acá tenemos más cosillas. Permítanos tantito y les mostramos. O sea, que me comentaron, no terminamos todo de acomodar. Otra Jessie de la Toy Story Collection. Por ahí ese Woody que anda. No sé, se coló. Ahí anda un Woody ahí, sentadito el pobrecito. Otro set de Jiggle cerrado. El Woody animatrónico de los que se cae junto con el boss. Pero ve ese Woody, ni siquiera lo hemos puesto bien, bien en su caja. No lo reempaquetamos bien. Ahí anda acostado. Está tirado el pobrecito. Y un Forky, ¿no? Un Forky. Un sombrero de Chessy. A ver, déjamelo pongo. Mi sombrero de Chessy. Ahí está. Eso es todo, ¿eh? ¡Uh! Bueno, ya voy a traer mi sombrero. Va. Eso no es todo. Tenemos ahora unas cuantas mesillas llenas de harto juguete. Pusimos otro, un rack. Lo dividimos en dos para poner más cosas. Ahorita lo vemos. Pero antes de irnos con esas mesillas, vamos a terminar este rack que está de este lado. En la parte de arriba tenemos varios carritos. Iniciando con el de el mini de Pizza Planeta de Cars. Tenemos a Ducky Bunny, a Dukaboom, Bow, Forky, Rex, el Marciano, Boss y Woody en Hot Wheels. Por acá, como ya vieron, tenemos la sección de caras de papa. Tenemos de todo un poquito. O sea, también ahí se alcanzan a ver los caras de papa recién casados. Tenemos caras de papa de Burger King, que fue la colección que suplió a la de los pequeños guerreros. Por acá alcanzamos a ver uno de los caras de papa de los viejitos. También está bien curioso, sin ojitos, pero... Pero tiene su pipa. Mira, trae su pipa. El cara de papa Woody de la primera versión y esa es de la más reciente que salió. Acá lo tenemos cerradito. A este, ¿te acuerdas que lo confundimos con la primera versión de cara de papa de Toy Story que salió? Exactamente. Y resultó que no era un masajeador. Sí, miren, a ver, se los voy a quitar para que lo vean bien. Este es un masajeador. Vean, ahí se ve. Sí, no era la primera versión. De hecho, la primera versión era... Este de aquí, exactamente. No, este, lo confundimos. Se nos fue ahí. Pero aún así está interesante. Igual sí es como la versión que sacaron para Toy Story. Exactamente. Vamos a verlo por acá atrás. Vean, hasta venía con sus etiquetitas y toda la cosa. Acá en la cabeza también tiene un pedazo de etiqueta. Que es el botón para activarlo. De hecho, es la misma función que trae este. Por eso también nos confundimos porque la acción la traen... En la parte de arriba del sombrero. En el sombrero, al igual que este. Exacto. Por eso fue que nos fuimos con la finta, pero no. Y pues ya que andamos aquí, ya vieron la primera versión de cara de papa. También de las primeras versiones de Woody. De Slinky. Boss. Y Rex. Exactamente. Ah, mira, por ahí andan de los que hace rato hablábamos de los Small Fry. Ah, sí, ahí están todos chiquititos. La caja de nuestros Slinky, igual de las primeras versiones. Un control que este eran de los Toy Mark, ¿no? Exactamente. Woody Boss. Interactivos. Amigos interactivos, igual primera versión. Este Woody, con su carreta, que es transformable de Toy Story 2. Este está súper bonito, la verdad me gusta mucho, trae su poncho. Su poncho, de los Moving Morphers. Exacto. Y el marcianito, este igual de Toy Story 2, que es una lámpara. Está bien padre. Ah, esta alcancía, ¿te acuerdas? También cuando la conseguimos. Estaba súper, súper feliz cuando la conseguimos. Dijimos, no, 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 no. O sea, jamás la habíamos visto. Es muy bonito realmente cuando llegas a conseguir cosas que en tu vida habías visto. Sí, este radio, reloj y alcancía, ¿no? Exacto. Que está bien un cotorro porque cuando le echas las monedas empiezan a agitar a jam como si le estuvieran sacando las monedas. Sí. Y por acá tenemos esta versión igual de Woody. También primeros moldes. Y lo tenemos dos veces porque... Pues nos salió dos veces. Aquí en nuestro querido Tianguis salió otra vez. Esta era la primera versión que teníamos, el primer juguete. Y este es el que acaba de salir. Como pueden ver, a este sí le dio bastante el sol. O sea, hasta la tela de su camisa se ve ya como muchísimo más clarita. Y no sé, pero se ve como más delgada, ¿no? Como que así se la comió. Sí, pues es que el sol se lo acabó, se lo recoloró y sí desgastó la tela. Pues en la caja se alcanza a ver el... El cambio de tono. El cambio de tono de que sí el sol... Estuvo expuesto al sol y se lo acabó. Pero bueno, ya tenemos dos. La versión mejorada. Exactamente. Y por acá, una de nuestras creaciones que hemos hecho a través de lo que llevamos en el YouTube. Sí. Que es, por ejemplo, nuestra Dolly Brujita. Que esta la sacamos del videojuego. Tuvimos que hacer muchos screenshots para verla a detalle y poder lograr este resultado. Tenemos aquí a nuestra pequeña Bo Peep de Precious Moments. Que fuimos consiguiendo estos muñequitos en el tianguis, en bazar, esto y eso. Para poder vestirlos como los personajes de Toy Story. Todo fue hecho a mano. Mamá nos ayudó mucho con este vestido. Yo lo único creo que le hice fue el sombrerito. Pero de verdad que me encantaron. Andy hizo las ovejas. Yo le hice su cuerpo de pambazo. Sí parecía un pambazo. Es que sí parecía un pambazo porque era todo rojo. Y la primer lámpara que yo hice para una Bo Peep. Hace un montón. De verdad, esa era Betty. Ajá. En ese entonces era Betty. Está su lamparita. Y después tenemos a Woody. El comisario Woody. Este para mí es de mis favoritos. Sí, y es que tiene un buen de detalles. Y le metimos un montón a ese Woody. Una alcancía. El boss. Que decimos que es el hermanito chiquito. Ah, su hermano chiquito. Si ven, es la figura más pequeñita de estos. Y funciona. Creo que todavía tiene pilas. Ah, sí, todavía. Nuestra Jessie, pero su sombrero también no lo encontramos. Está extraviado. Está extraviado su sombrero, pero aquí tenemos a nuestra Jessie. La otra versión de la brujita de Dolly. Nuestro fiestasaurus Rex. Que igual Joe fue la que se rifó haciéndole todo el vestuario. Nuestro boss calabaza. Ahora que ya viene Halloween. Ya saldrá. Y a ver qué personajes se añaden a esta colección de Toy Story Halloween. También del Woody. Exactamente. Porque como se los dijimos el año pasado. Esta colección de Toy Story Halloween tiene que crecer. Tiene que crecer. Ah, este rompecabezas. Espeico también que apenas trajo papá. Está súper chido. El uno. Y una de las... No, esa es la joyita. Esa es que inició todo. Inició igual todo. Fue el logotipo de nuestro canal por un tiempo. Mi Guerrero Águila. Que este juguete lo fui a un taller de creación de... Juguetes. De juguetes que tomé en el Muján. Y ahí fue donde creé este Guerrero Águila. Desde cero. O sea, lo diseñaste todo. Sí, completamente es... Es tuyo. Es mi diseño. Y un nivel más abajo. Estamos llenos de más parafernalia de Toy Story. Las palomeras que salieron en Toy Story 4. Las botas, algunos relojs, estos dulceros. Este vaso fue el último que nos costó encontrarlo, pero salió. Y hace no mucho, ¿verdad? Hace no mucho. Y lamentablemente, pues, nos salió sin el popote. Pero creo que eso es ya lo de menos, ¿no? Sí. La tazota de bozos. También los bozos están muy, muy padres. Está muy, muy bonita. Y enorme. Sí. Por acá vemos unos remixes de Boz y de Woody. Los llaveritos. Los llaveritos. Todas estas tazas promocionales de Ricolina. Igual estaban muy, muy padres en su época. Las esferas a Navidad. Velitas. Vean ya, pobre Woody, cómo se le hizo la nariz. Todo se derritió. Unos pez. Un juego de Super Nintendo. Unas patinetas. Unos lápices de Toy Story 2. El VHS, edición especial de Toy Story 2. Un juego de Game Boy. Es un cassette. Ajá, acá está. Las canciones. Ay, ahí se me cae. Ahí está. Las películas en VHS. Unos audífonos de voz. Blu-ray y DVD. Y un juego de PlayStation 3. Y más abajo, ya en el último nivel de este rack, tenemos muchos, muchos peluches y muñequitos de Woody, Buzz, Jesse, Lotso, Risas, Whisy, este, cara de papa, un poquito de todo. De verdad que esta zona me es tan satisfactoria como que me gustaría que fuera más grande para poderme aventar sobre ellos. Se ve tan suave. Y a mí no me gustan los peluches. Ocupan mucho espacio y acumulan mucho polvo. Ay, qué quisquillos eres. Pero bueno, pero eso no es todo. A ver, vamos a pasar por acá. Disculpen los cables que lleguen a ver, pero si no, no se puede encender todo esto. Nos tuvimos que traer cosas que pues no van acá. Sí. Por ejemplo, a control, pues es muy, muy grande. Eso nos lo trajimos ahorita para grabarlo aquí, que es parte de la colección. Pero lo vamos a tener que regresar a su antiguo hogar. Sí, porque aquí no cabe. Tenemos a mi pequeño gran hijo, Buzz. Algunas cajillas ahí de los minis. Y por acá hay algunas cajas de cosas que todavía nos faltaron. Algunas figuras repetidas. Por aquí, miren, hay otro custom del troll que yo había hecho. Ve, es ese, este Andy quiere que sea un baby face. Está en proceso, todavía está muy verde. Algunas cosas, y miren acá este grandulón. Con sus gorritas, gorritas de Toy Story. Pues claro. Ahí está esta. Y obviamente esta. Pues si tenemos frío, pues también tenemos la cobija por acá. Esto ha salido en videos, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, esta es la que siempre decora la cama. Y apenas conseguimos esta otra cobija. Que está extremadamente suave, muy, muy suave. Miren, por acá también tenemos estos que eran los... Los promocionales de Toy Story 1, que era el marciano. Y el cuadro igual, promocional de cine de Toy Story 2. Trajimos estos cuadritos que son los dibujos. Que nos regaló este Adai. Ay, de verdad que sigo fascinada con estos dibujos. ¿A poco no están hermosamente maravillosos? La verdad que fue un regalo súper, súper lindo de su parte. En la parte de arriba tenemos más juguetes. Porque, bueno, pues ya no había estantería. Entonces, ¿por qué no ponerlos casi en el techo, no? Y del otro lado también tenemos más. A ver, Andy. Pásate para acá para que los puedan ver. Exactamente, son de los Interactables. Y ahí tenemos a Control y a las camionetas de Pizza Planeta. Ahora sí, empezamos con estas repisas. Y tenemos aquí a Control. Control con Goody y con voz tamaño 1 a 1. Este voz, de hecho, está autografiado por el señor José Luis Orozco. De verdad es... Que es la voz de vos. Y de verdad, ese momento en el que lo conocimos fue como que... Oye, haber visto la película en ese momento y escuchar la voz de vos detrás de nosotros era espectacular. O sea, era de verdad muy emocionante. Sí, fue un momento muy bonito. Por acá tenemos más figuras de Control con Goody y acá abajo tenemos a los Cara de Papa en este baúl que vienen diferentes piezas para crear a más personajes, ¿no? Por acá tenemos figuras de los Superposables y de los de 2022 que ya les hicimos su review. Ahí si quieren checarlo, pueden hacerlo. Igual tenemos varios sets de los minis con sus respectivos carritos. En la parte de abajo tenemos igual varias figuras del 25 aniversario. Estas figuras me encantaron. Los accesorios están fabulosos. Un poquito más de parafernalia. ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos un mega robot sote de Imaginext de Buzz Lightyear. También tenemos el casco antico bicho bautizado por mi amigo el Jesus. Este que sería un rayo láser y la nave sota que igual, de verdad que me encanta. Ahora, ¿qué tenemos en la parte de abajo, Andy? Por acá anda la bow. Esta que trae un montón de piezas, la verdad, también está bien bonita. La tenemos ahí empaquetada. Barbie Ken de... Hawái. Hawái, vacaciones en Hawái. Exactamente. Y esta Jessie, que de hecho fue uno también de los motivos por los que volvimos a darle a esta colección, porque tú me los regalaste. Y de esta línea de minis, que la verdad también están bien padres, los World Smallest. Tenemos a Slinky. Slinky. La pantallita. Y el telefonito, ¿no? Exactamente. Y de este lado está algo como bien interesante, que son, pues, bootleg. Todo el juguete bootleg que se ha hecho. Por ejemplo, este era... Es un Forky Jessie, aunque se le cayó la trenza y el sombrero, por ahí andan perdidos. Un Forky de Buzz Lightyear. Un Woody, igual le falta el sombrero. ¿Por qué Woody? O Karen. La Bow, el Rex de Disney Store. Y tenemos este Slinky. Está súper bonito, vean. Y lo mejor es que es articulado, chequen. O sea, cosa que, pues, al Slinky normal no es. Aquí se le mueve todo. Y, pues, yo creo que ya llegamos a la parte... Más actual de la colección. Más actual y el final de esta colección. Vamos a quitar a este señor Carepa para que se quedó ahí. Que, pues, sí, es todo... Todo lo que ha estado saliendo de Live Gear. Que todo esto lo han estado viendo en el canal. Todas estas figuras. Por ahí algunas faltan de hacerles video. Y la verdad es que, como yo le he dicho a Joe, son figuras bastante padres. Bastante... Bonitas. Muy bien hechas. Las naves, la verdad, están espectaculares. Por acá tenemos todas las navecillas que salieron para McDonald's. Los promocionales. Figuras. Un Hot Wheels por ahí. Tenemos al Zerg Grandotote que por el mueble no se le alcanza a ver mucho la cabeza. Ponos luz, Andy. Eso, ahí está. Estas ya son nuevas figuras que no les hemos mostrado todavía. Que es la XL3. Exactamente. Y un comandante, el ZAP. Ahora vamos a darle la vuelta al mueble. Otra vez. Vean, acá también tenemos esta taza. Que es la taza de Vos. Y de este lado está la taza de Zorg. Ahí dice Zorg. Están súper padres. Dije, ay Andy, yo quiero esas tazas. Tenemos el XL15. Y toda la línea, el primer Wave de la línea de Alpha Class. Ahí está. Abajo tenemos más naves de la Hyper Speed Series. Ahí está. Esta que se acaba de añadir que es igual a XL9. ¿No? El armadillo. Y el... El Boogie de Guardian Espacial. Por ahí hay algunos de Imaginext. Y la XL15. Aquí anda. Vean, ya les hemos enseñado varias figuras de... 12 pulgadas. Y apenas conseguimos a Izzy. De la misma línea. Sí. Y a ver, muéstranos este. Vean, o sea, de por sí la caja está súper chula. Igual fue una de las últimas adquisiciones. Sí, vean. Está súper, súper bonito, la verdad. Está muy padre como es nuestra caja, ¿no? Así es como llevamos la colección de... Lightyear. De Lightyear. Y bueno, pues así es como se ve la colección... Actual. No, hasta ahorita en este 2022. Y almitas, yo sé que se las hicimos súper cansada para mostrarles nuevamente la colección. Pero es que la mudanza sí estuvo bastante complicada, muy pesada. De hecho, este lugar donde está toda la colección no estaba así antes. O sea, fue igual hacer una construcción y toda la cosa. Pero de todos modos, muchísimas gracias por esperarnos, aguantarnos hasta este momento. Oye, Andy, espérate. Se nos estaban olvidando todos los Funkos en la parte de arriba. Vean, se ven maravillosos. Todo el Funko Pop lo pusimos como a Cenefa hasta ahí arriba. Que de hecho, esta es una idea adoptada... De nuestro amigo Jesus González. Nos dijo, oye, amiga, ¿por qué no lo pones así como lo tengo yo? Se ve fantástico, te ahorras espacio. Y sí, la verdad es que se ve hermoso, o no sé ustedes, pero a mí me encantó. Y pues, ¿qué tal, Jalmitas? ¿Qué tal les ha parecido este recorrido? Nosotros estamos súper felices de por fin podérselos mostrar. Y que, como se los he dicho, sean parte una vez más de esta colección. Hasta este momento, así va nuestra colección. ¿A ustedes qué tal les parece? ¿Cuál fue su pieza favorita? ¿Cuáles ya tienen? Porque créanme que he visto unas colecciones que, uff, de verdad están hermosas que me han enseñado. Yo también espero que les haya gustado mucho esta colección. Son años de estarle dedicando. Mucho tiempo de estar buscando y juntando nuestros juguetes. Y algo que yo quiero hacer también como menciones, no se trata de competir, ni de ser el mejor, ni de tener más juguetes. Se trata simplemente de disfrutar y compartir. Y yo creo que lo más bonito que hemos tenido nosotros es hacer nuevos amigos, no llenar solo las paredes de juguetes. En eso tienes toda la razón, Andy. Yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito que nosotros hemos conseguido de coleccionar. Y de verdad, insisto, las amistades que hemos hecho y las experiencias son lo que se nos quedan en todo esto. Por eso les digo que cada una de las piezas que tenemos en esta colección, para nosotros valen muchísimo. ¿Por qué? Porque cada una cuenta una historia diferente. Hasta aquí con mi reporte de la actualización de la colección 2022. De verdad que me encantó hacer este video y creo que esto de las actualizadas es parte de... Así que ya veremos cómo se ve la colección el próximo año porque, como sabemos, van a seguir llegando más figuras y Andy seguramente va a querer reacomodar todo otra vez. Buenas mitas, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó este recorrido por nuestra colección, no olvides darle like y compartir. Recuerda, suscribirte es gratis. Picarle a la campanita avisadora y tener siempre y por siempre una sonrisa. Nos vemos en el próximo video con más fanitas plasticosas. Bye. Y con esto concluimos la programación de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!